y hola tortuguitas en un gran vídeo gran capítulo capítulo número 21 al canal tortuguitas tortugones estamos en planeta kraftopia y sinceramente el capítulo anterior lo que hicimos hicimos un establo sinceramente un establo para nuestro caballo nuestro caballo llamado bobby sinceramente le íbamos a llamar a nuestro perro bobby porque tenemos un perro labrador si será venta cambia real sinceramente era contentísimo con by graph el capítulo anteriores también agarramos conseguimos lo que era hacer yermo forjado armadura más dos resistencia al empuje más uno sinceramente lo mismo que hacha de los mil metales que lo que podemos hacer obviamente es lo siguiente podemos tener vuestra habilidad pack es tremendo tremendo y el caballero d y eso a ver a ver a ver vi como creo que un teleport creo vamos a ver vamos a ver un rodrigo estaba muriendo con de todo o sea que la gente ya ni saluda no por lo que se ve mira tenemos lo bien hacer esto tenemos uno más a ver a ver tenemos tortuguitas tortugores otro teleport lo vi de casualidad así que vamos ahora lo que vamos a hacer nos vamos para para acá atrás de cámara que no entre todavía podemos morir obviamente podemos morir pero bueno que no oculta el pánico por el simple hecho que crea es la vida es así la vida es a base de golpes de golpes y caídas pero bueno pero bueno vamos tranquilamente tenemos arco tenemos alto para darles de lejos a los como se llama esto a ver a ver creo que tengo arco pero tenemos que tener arco gente bueno y lo tenemos ponerle que tenemos hilo si arco tenemos lo vi lo vi lo vi lo vi gente tenemos por acá tremenda la pelea en la pelea con cocodrilos ojos con tres cocodrilos sinceramente bastante bien bastante bien pelea ambiente mira el tortu te guste con tres cocodrilos imagina imagínense en la vida real el tortu te guste con cocodrilo de tal arco acá está acá está perfecto vamos a hacer esto por acá tranquilamente esto por acá esto por acá y esto ahí bien hoy queremos saca tenemos hola al día lo que tal bien nos vende huevo de coco y esto bueno tortuguitas tortugas tenemos huevo de cocodrilo en lo que van a hacer en el uno de los cofres así que así que nada quería avisarle eso que podemos hacer uno los tarea bueno no para tener como así como cuero de cocodrilo infinito entre comillas para infinito tienen que hacerlo como me está gustando estos gráficos como me están gustando estos gráficos gente perfecto vamos a se puede subir a la llama que llama no sabía eso gente ojo que no lo sabía vamos vamos hay hay vio más un cocodrilo o matamos vamos a matarlo ahí está matamos al cocodrilo a ver que nos da siempre es bueno matarlo de lejos sinceramente por el simple hecho que no nos dio nada por el simple hecho gente que si no te agarra el cocodrilo y es como que bueno creo que hay que ir por acá tenemos que ir por acá a ver necesitamos también hierro estamos muy escasos de hierro vamos para abajo vamos para abajo antorcha tenemos acá ahí estamos ponemos acá a ver si hay un poco de hierro entro acá a propósito más que nada para buscar un toquecito de hierro bueno no me diga que no hay hierro uy qué huevo qué hueva pero no hay hierro en serio no hay hierro un poquito no hay nada de hierro gente acá acá hierro acá hierro gente qué puntería qué puntería qué puntería a esta la matamos de una no nos moleste la araña la que te engañas eso bueno dos de hierro algo es algo y por acá que qué onda por acá eso de calidad ponemos esto por acá esto por acá esto por acá esto por acá vamos o sea como te gastaría bueno vamos a ver pero bastante esto ojo pega bastante estamos en la cueva más que nada un toque de hierro nada nada volvemos volvemos donde tenemos hacemos parkour seguimos bajando gente a por hierro tienen que nos falta a hierro y bastante y bastante hierro no tenemos hierro sinceramente pero acá sinceramente pero acá sinceramente acá vi ya decía yo digo no hay hierro qué anda pasando acá que no hay hierro vamos vamos ahí estamos ahí estamos acá hay hierro digo fa agarré escondidito el hierro seguimos con hierro acá perfecto perfecto bueno ahora nos vamos ya nos vamos acá porque como que estaría bueno agarramos esto un poquito sacamos esto acá ahí está un poquito de la experiencia perdida y ahí estamos nos vamos nos vamos hacemos parkour nomás hacemos parkour eso casi casi ojo que esos mapaches te roban sinceramente te roban te roban te roban lo que yo quiero no tenemos acá unas tijeras o algo por el estilo no no tenemos tijeras no tenemos tijerita vamos 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 epa ustedes dirán tortú para dónde va tortú que esto que lo otro yo me voy para una dungeon como les comenté al principio de este capítulo che ya estamos como en el capítulo 21 bastante yo creo que vamos avanzando bastante bien estoy trabajando a full ustedes lo van a ver los capítulos por ejemplo lo van a ver lo van a ver seguido es difícil hacer una serie de hablar a jugar al mismo tiempo obviamente etcétera todo eso pero lo tenemos todo recalculado todo calculado todo calculado gente bueno acá estamos llegando que es yo le llamo le llamaría los siete castillos yo siempre le llamo así acá encontré otra adunción de esa acuérdense que fuimos con Chelo, Sofía, etcétera en la anterior esta es otra esta es otra sinceramente entonces esta es como otra vamos a entrar apá 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 tortuguitas tortugones tremendo Nibi el fuego Nibi el fuego sinceramente ojo de de ender no no tenemos que muerte sinceramente más boluda voy a hacer una cosa tortuguitas tortugones voy a hacer un cortecito eh y en breve volvemos bueno tortuguitas tortugones caminé 1500 metros acá en Minecraft que muerte tan boluda sinceramente eh creo que tengo que ir un para abajo no hay que tener cuidado igualmente creo que sería un un cuidado un cuidado ahí tac tac vamos a ver vamos a ver ahí está a ver vamos entre comillas para abajo que tenemos que caminar de vuelta a ver ahí que onda podremos recuperar esto me muero si no recuperamos las cosas eeeh eeeh what the fuck acá está me está bien digo que onda acá que onda acá perfecto estaría bueno tapar eso no por las dudas vamos a tapar esto ahí viene un esqueleto de costadito se imaginan se imaginan eh quien se puede caer acá el torto nomás el torto se puede caer sinceramente a ver a ver quien está conectado sophie y rodríguez eso a ver por donde podemos entrar yo no quiero morir de vuelta por la lava sinceramente así que nada vamos a entrar vamos a entrar nomás bueno vamos estaría bueno entrar por una cosa vamos a eliminar esto a eliminar esto esto vamos a poner esto por acá esto por acá vamos a poner esto por acá yo traje cosas al dope sinceramente tranqui esto por acá vamos a ver vamos está muy jodido este lugar muy difícil bueno bueno vamos a eliminar esto vamos a darle con esto vamos a darle con esto vamos a ir vamos vamos con el coso este Tremendo, estoy concentradísimo, gente Hay bastantes Podemos agarrarlo de acá, ¿no? No, 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 está complicado Hay como 40 Tenemos agua para esto Vamos Comemos, comemos, retrocedemos y comemos Obviamente, gente, va a estar complicado de entrar Vamos Vamos Y para que está complicado Vamos Pega bastante esto Ay, casi morimos Ay, que casi morimos, gente Ay, que casi morimos Hay muchos bichos Hay muchos bichos, sinceramente Hay muchos bichos Vamos, que estoy acá Vamos, vamos, vamos Hoy podemos romper esto No, no, no Vamos, vamos, vamos Está complicado Tenemos que romper eso Para estar más tranquilamente Vamos Vamos Amiga, me mata un esqueleto Me mata un esqueleto Me mata un esqueleto Un esqueleto No Tortuguitas Tortugones Como zafamos Zafamos de una manera Ya está Pelea Pelea épica Sinceramente Épica la pelea Estamos zafando De una manera tremenda Es que si no dormimos Nos van a terminar matando Porque Los que están adentro Son dos Y nos tiran Sinceramente Para afuera Y para afuera Hay como 200 Entonces Nada Hay que ir con calma Si nos metemos Y queremos hacer las cosas rápido Nos van a terminar matando Sin más No se nos regenera Tan rápido la vida Necesitamos dormir urgente Vamos Estamos a venir acá Hacer esto Rápido Ahí está A esto Hacer esto Lo rompimos ahí Por lo menos No Y el esqueleto Lo ayuda Desde afuera A nosotros Nos ayuda El agua Perfecto Épica Pelea Vamos 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 a terminar De matar A este Ya no se van A regenerar Más Ahí abajo Por lo menos Vamos 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 No tenía Tan buen Loot Igual No sé Cuanto va a durar Esto Gente Igual Creo que Va a durar Bastante Sinceramente Vamos Vamos a Eliminar Esto A eliminar Esto Vamos a Eliminar Esto Vamos a Eliminar Esto Esto no sé Que sería Sinceramente Vamos a ver Que sería Semilla De Foley No sé Mirá Tenemos Una Como una Semilla No se Muere No se Hace Más De Día No se Hace Más De Día Tremenda La Batalla Acá La Noche Ahí Estamos Vamos 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 Tordubitas Tordubones Nos caímos O sea Morimos En un pozo Adentro En un pozo Antes En la lava Y ahora En un pozo Sinceramente Ojo Primero lava Y después En un pozo Dos caídas Dos muertes Boluda Lo que voy a hacer Tortuguitas Tortugones Otro cortecito Y Volvemos Bueno Tortuguitas Tortugones Ya Ya lo Agarre Lo que voy a hacer La tumba Nuevamente Camine Bastante Bastante Escuadrita Y encima Se está Bueno Haciendo De noche Morimos Por una Estupidez Más grande Que una Casa Sinceramente Como la Primera Vez Caímos A la Lava Y ahora Caímos En un hueco Es como Que La idea Ahora Es la Siguiente La idea ¿Cuál Es la Idea? Es Romper Papá O sea No nos saca nada Pero estoy concentradísimo Gente Acá Estamos Perfecto Vamos 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 Y de a poquito Se nos va dando Gente Ahí estamos Tenemos muy poquitas Antorchas Por lo que estamos Viendo Vamos a hacer Más Estamos aguantando Ojo que estamos Aguantando Gente Estamos aguantando Bastante Sinceramente Mi forma De comentar No es la buena De este capítulo Porque estoy Cansadísimo Estoy Pero cansado Bastante cansado Pero bueno Es que nos hunda El pánico Vamos a ver Ponemos ahí Acá que hay Nada Ya rompimos Dos cositas Vamos por acá Esto ya estaría Tengan cuidado Por acá Por acá Siempre hay un cofre Acá Donde tenemos pan Experiencia La experiencia perdida La que perdimos Obviamente Hay otro cofre Por acá Estaría bueno Que haya otro Cofrecito Pero no Nada Nada De nada Nada Hay que tener cuidado Acá Quiero ver una cosa Ahí vimos Lo que viene a ser El Vamos 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 Pega una banda Esto Tortuguitas Tortugones Lo que viene a ser Esta hacha Pega Bastante Acá tenemos uno Para darle Vamos 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 Como pega eso Yo lo que tendría que hacer Igualmente Es esto así Venir para acá Vamos Vamos Con una manzana Ahora Vamos 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 Tortuguitas Tortugones Esto está Complicado Sinceramente Se puede hacer Con hierro Todavía Si Se puede hacer Con hierro Podemos Inteligentemente Aguantar También También ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es eluto? cuál es el tema tortuguitas tortugones que están mamadísimas son bastantes podemos aguantar sí pero pero yo creo que tendríamos que ir a esa función así un poquito más adelante con diamantes yo atrás de cámara voy a recuperar las cosas y voy a volver a casa y nada ya para la próxima vamos a seguir tortuguitas tortugones vamos a estar haciendo cositas que nos quedó pendiente lo que van a hacer en la casa cómo hacer un techo ahí en lo que van a hacer en el teleport etcétera más que nada a ver a ver a ver y ahora va y por ejemplo seguir haga con esto con la que estábamos haciendo así nada tortuguitas tortugones ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el torto y nos vemos para el próximo capítulo de planeta craftopia chau